Hola, soy Julián López, el Juli. Yo también soy Mundo Rural. El 20 de marzo te espero en Madrid. Defendamos lo nuestro. Soy Antonio Ibañuelos, ganadero, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Somos todos gente rural, gente del campo y por eso te esperamos el 20 de marzo en la Puerta de Alcala en Madrid. No faltes. Hola, soy Pablo Guado y yo soy Mundo Rural. El 20 de marzo te espero en Madrid. Defiende lo nuestro. Soy Juan Pedro Lomé, ganadero de Resesurabas. Te esperamos el 20 de marzo. Soy Mundo Rural. Defiende lo nuestro. Soy Chapua Paolaza, soy portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Yo también soy Mundo Rural. Te espero el 20 de marzo en Madrid. Defiende lo nuestro. Soy Victorino Martín, soy Mundo Rural. Os espero el próximo 20 de marzo en Madrid. Defiende lo nuestro. Hola, soy Cristina Sánchez, torero, y yo soy Mundo Rural. Te espero el 20 de marzo en Madrid, defendiendo lo nuestro. Somos Álvaro y Pepe Martínez Conradi, ganaderos de la Quinta. Somos Mundo Rural. Te esperamos el día 20 de marzo en Madrid. Defiende lo nuestro. Hola, soy Raquel Martín, novillera, y yo soy Mundo Rural. El 20 de marzo te espero en Madrid, defendiendo lo nuestro. Soy José Luis Lozano, ganadero de Resesurabas. Apoyo al Mundo Rural. Los espero el día 20 de marzo en la Manifestación en Madrid. Hola, soy José Pedro Prado, sin fin. Y hay que apoyar el día 20 de marzo en la Manifestación para apoyar a la gente del campo. Yo soy Mundo Rural. Somos Tauromaquia. Hay que apoyar el día 20 de marzo en la Manifestación. Soy María Jesús Gualda, ganadera. Soy Mundo Rural. Te esperamos en Madrid el 20 de marzo. Defendamos lo nuestro. Hola, soy Luis Matos, mayoral de la ganadería de Domingo Hernández, y os invito a todos los que vengáis el día 20 de marzo a Madrid para defender lo nuestro, el mundo rural. Soy Pepe Moral, torero. Soy Mundo Rural. Te espero el 20 de marzo en Madrid. Defiende lo nuestro. Soy Ana Mayoral, ganadera de Bravo. Yo soy Mundo Rural. Te espero el 20 de marzo en Madrid. Yo defiendo lo nuestro. Hola, soy José Garrido y yo también soy Mundo Rural. El 20 de marzo estaremos todos en Madrid. Defendamos lo nuestro. Soy Diego Gurdiales. Yo soy Mundo Rural. Te espero el 20 de marzo en Madrid. Defiende lo nuestro. Buenas tardes. Somos de la ganadería del Conde de la Corte y el 20 de marzo esperamos todos en Madrid. Todos por el campo, por el campo Bravo y por el campo en general. Un saludo. Hola, soy Peri Turralde, picador de toros y ganadero de pura sangre ursitano. El 20 de marzo te espero en Madrid. Soy Mundo Rural. Defiende lo nuestro. Hola, soy Román, soy Torero y el 20 de marzo estaré apoyando al mundo rural. Así que nos vemos ahí. Un abrazo fuerte. Soy Taira, los mayorales del campo Bravo. Esperen el día 20 de marzo en Madrid. Soy Pacureña. Soy Mundo Rural. Y os espero el 20 de marzo para defender lo nuestro. Soy Mundo Rural. Los espero el 20 de marzo en Madrid. Defiende lo nuestro.